Super Clean, fanáticos de la limpieza. Sí, una obra que lleva ya mucho tiempo de ejecución, de tratamiento, de procesos administrativos, de poder acordar las líneas municipales para que la obra quede en la vía pública. Y bueno, de a poco se van cerrando etapas. La semana pasada se hizo el último empalme que habilitó el gas en el sector del lago que se conoce, que es de la ruta 82 hacia el lago, toda la parte donde está la hostería del lago Gutiérrez, y ahí son unos 43 lotes, creo, que quedaron ya listos para hacer el trámite de la conexión domiciliaria. Así que todos esos vecinos estarán contentos. Y en breve, espero, no sé, digamos dos semanas, calculo tres, se va a poder hacer lo mismo con otro sector de 70 lotes más, que están un poco más arriba. Porque la obra ya está terminada, pero está en el proceso, bueno, del conforme a obra, la aprobación de Camus y la transferencia a la municipalidad, y ahí se hace la habilitación. Zona muy compleja, ¿no? Bueno, por el tipo de topografía que tiene, justamente. Sí, por la topografía, pero también porque es un loteo que se hizo hace mucho tiempo, que en el 54 es la aprobación de toda esa zona a través de un solo loteo que se llamó Virreina del Lago. Y, bueno, la gente fue muy de a poco ocupando cada uno de sus lotes y no teniendo demasiado claro cuál era realmente la ubicación de ese lote. Entonces, ahí te encontrás con todo tipo de situaciones, ¿no? Gente que está en la calle, gente que está retirada de la calle más de lo necesario, lotes que quedaron más chicos y que hay que ir acordando, una serie de cosas que por suerte se han ido zanjando, pero bueno, todo lleva tiempo, ¿no? Una etapa, un avance, ¿de cuántas familias se habla aproximadamente de todo lo que es la zona que necesita el gas? Mira, la ordenanza, el total del barrio son unas 630 familias. La ordenanza de esta etapa, que está culminando, son 309. Y ya estamos trabajando con el proyecto para la otra mitad del barrio, ¿no? Así que, bueno, llevará, espero, menos tiempo que esta, pero se está avanzando, que es lo importante. En esta época es tan difícil y que igual se pudo, despacito, pero avanzar durante la pandemia. La pandemia me parece que es importante y hay un montón de familias que van a llegar con gas al invierno.